Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer otra vez Squad Random Que sé que les gusta muchísimo Que en esta partida les, o sea, dije por el directo que iba a jugar con la skin del esqueleto Que como saben, subí hace unos días unos videos que la tengo Tengo el esqueleto y aparte vengo subiendo muchos videos con esa skin Así que decidí entrar a Squad Random con esta skin La verdad, decirles que él no tuvo como, no se impresionó con la skin Pero díganme en los comentarios si les gustaría que siga haciendo Squad Random con esta skin Con la skin del esqueleto o con la renegade A ver si hay alguno que se impresiona porque tengo esa skin y ese pico No sé, capaz que les interesa, así que díganmelo por ahí por los comentarios Y eso amigos, es una partida de Squad Random que la verdad que está muy pero muy buena Jugué la verdad que bastante bien Así que espero que les guste mucho Si les gusta por favor apoyen con un like Y eso, si quieren más, díganmelo en los comentarios Nos vemos gente, espero que les guste Chau En un rato cuando termine jugar Squad Random Entro a hablar con los pibes Uh, ¿viene gente acá? Oh, vienen algunos, eh No, vienen como cuatro Vienen, vienen cuatro, eh, creo Amigo Hay uno en la casa Sí, sí, vienen cuatro Sí, sí, un squad viene Ok Así que, ¿cómo hacemos esto? Ok Voy para la casa con Pendryn Ok, voy con ustedes Que asco que te tire esto Necesito un arma Me protegen Ok Sigue ese bug Sigue el bug del misil En serio En serio, amigo Me lo estás diciendo En serio Cuidado Cuidado, eh Estoy en la mierda de vida Amigo Cuidado ¿Hay gente acá arriba? ¿Qué es el último amigo? Concha la lora Me dan un arma No Acá hay una escopeta Río ¿Uno ha tocado acá? Ahí Buenas Bien ahí Buenas Ya está todo muerto Am Estoy diciendo Murieron acá los cuatro Buenísimo, buenísimo Bien ahí Bien ahí Bien ahí, eh Ah, qué buena skin Que tenés, bro Qué buena skin ¿Dónde la conseguiste esa? Eh, del pase del batalla Ah, lol Me lo voy a comprar creo Tengo que cargar pavos Vale mucho la pena este pase ¿Sí? ¿Por? Sí, 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 la verdad es que sí ¿Esta skin? Este pase sí vale la pena ¿Pero por qué? Sí, sí Mira, esta skin es progresiva Sí, los skins están muy buenos Ah, los skins están buenos Sí, que yo ya quiero cambiar Tiene una bata así larga Lol Con humo y toda la cosa Sí, yo quiero cambiar Ya me aburrí de esta skin ¿No les pasa que se aburren De alguna skin ustedes? Recena ¿No? Sí, sí, sí Ah, sí Yo ya me aburrí de esta De la guadaña De todo Pero es que esa es más vieja que Claro, por eso Es muy vieja Que Mirt Que Marta Alegrán Es más vieja de eso ¿Que Marta Alegrán? Es más vieja que Marta Es una nueva ¿Quién? Pero Marta ¿Quién era Marta? Me suena No, 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 no No hay idea Me va a decir que no hay ninguna arma En toda esta nueva Pero ¿Quién eres Marta Alegrán? ¿Por qué la nombraste? Mirta Alegrán Ah, Mirta Sí ¿Y esa quién es? No la conoces O sea, me suena mucho ¿Pero quién es? ¿Cuántos años tenés? Yo, 16 No sé si la conoces ¿Pero quién es? O sea, me suena mucho el nombre Hace una presentación en TV Con gente Hace un desayuno Comer Telegram Y toda la guada Ah, ¿vos fuiste ahí? ¿Te invitaron? No Sí, te invitan, ¿va? Sí, sí Sí ¿Por qué no? Pero hablan de política Más que nada Hablan de política No No, pendril No, no, no Pendril No, no, no No me lo puedo creer No, no te dejes No, no te dejes ¿Dónde estás? No, no puede ser Escondete, escondete, Spark Escondete, no rushe Esperame Esperame, Spark No, no What the hell Oh, no, no, no No, Spark No tomas bala, boludo No, my God Ah, ese está en un cumple duro Wow Sorry que no te pude Sorry que no te pude salvar, amigo Perdón No pasa nada, no pasa nada ¿Querés agregarme? Ya, ya, ya Te agregué Ok, ok, ok Intento matar a estos acá Dale, dale Pero sí que les rullé Sí Mira, ahí viene Viene, viene ese No, él también le puso una Oh, no Pensé que no había puesto una ¿Qué te pareció esa trampa? Era un bote ese, ¿viste? Sí Era medio malo, supido Acá tengo más loot Sí Es que tenéslo como para 50 años Acáso Ey, man, ¿y esta skin Te gustaría tenerla, vos? Pues, sí Pero te da igual Sí, sí ¿O te gustaría mucho? Es como No sé La que sí quiero es la del cuervo Ah, la del cuervo Yo la tengo, esa ¿En serio? Sí, ese Esa es buena Todavía no la he podido comprar ¿Rulléo o juego a campear, a ganar? Dale No sé Como Como Lo que te salga ¿Lo que me salga del corazón? Sí, sí A mí me sale del corazón Venía de los ciudadanos de escudo de 50 Sí, sí, sí Lo viste, lo viste Perdón si ves que me construyo medio mal Y eso es que ¿Qué va? ¿Vos construís mejor? No, qué va Construí de la mierda ¿Y vos qué haces mejor? ¿Aimear o construir? Snipear Uh, snipear Bien ahí, bien ahí Yo con sniper soy medio malo La verdad Tipo, con sniper sí soy malo Pero con Con arma así normal Creo que Algo bien hago Ah, no Yo soy fanático de Flavio Mendoza ¿Vos lo conocés a ese? No, no, no Spartan Ghost Gracias por el Prime, amigo Muchísimas gracias Te lo agradezco mucho Eh, fue hace bocha Hace 10 minutos Pero bueno, gracias Y a Moria Kazan Por el momento No 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 También Ahorita streamer de Fortnite Solamente a Ninja Y a Team de Tatman Y a Dr. Lupo Que conozco ¿Y a ti fue? Sí, te fue, sí No me gusta mucho ese estilo Pero es muy bueno el pide Sí, sí ¿Vos de dónde sos? Del Salvador Ah, claro De Centroamérica No veo a nadie, amigo ¿Esto por qué es? ¿Es porque tengo la skin esta Y se asustan o qué? Sí, sí Creen que sos Myth ¿Y ese quién es? Ya no juega Pero siempre usas esa skin Que vas a andar ¿Cómo que ya no juega? ¿Qué dejó? ¿Dejó el Warform? No, no, no No se juega Pero Ya no juega la gran cosa Ah, o sea Creo que lo conozco Creo que lo conozco, sí Al chabón Sí, sí, sí ¿Pero qué querés decir? Como que antes juega muy bien Y ahora no juega tanto No, no, no Antes solo juega Fortnite Ahora juega varias cosas Ah, claro, claro Claro, entonces no juega Tipo el 100% De bien el juego, ¿no? No, no, no ¿Aca hay gente? Sí, ahí arriba justo Vale, amigo La concha de tu tía la gorda No, no, no ¿Qué pasa? Qué pesado es el costadito, eh Sí Increíble No, man ¿Qué estoy haciendo? Ah, tengo la mano media trabada, amigo Perdón No, no, no Trae un boss Sigue jugando, sí Queda bien, eh Quiero agarrar el rocket launcher este, amigo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dale, dale Te va a servir mucho Contra toda la squad Sí, sí ¿Qué me recomendaste a... Ah, que busque a ese sniper O sea, que vaya por el del sniper? Sí, porque si no te va a joder la vida Con un tiro de eso me mata, ¿no? Sí, creo que sí Sí, sí, sí Porque tiene el pesado Sí, sí Joder Bien 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 Se fue... Estaba tocadísimo, es Sí, sí, sí Ese es malísimo, eh Parece, ¿no? Sí, sí, sí Sí Uh, la trampa de hielo Usaron los dos portal Los dos, amigo Ah, pero que hijo... Que hijo de puta Que hijo de puta Uh, la di Ahorita te debe estar odiando a él No, amigo Un escudo solo tengo Que me carga la pena ¿Cuántas trampas tenés? Me queda una sola Que le lutee a él Uh, viene ahí, viene ahí Me queda un slot ¿Qué puedo agarrar de acá? De mierda Nada, boludo De mierda Se quemé un... Damn... No tengo nada de curación, tengo que ir a por este airdrop de acá. Sí, sí, sí. Qué raro que nadie tenía nada, ni un escudo, ni nada. Ninguno, ¿viste? Qué raro, mío. Ahora sí estamos hablando. Ahora sí estamos hablando, bro. Quedan dos, ¿eh? Esta es nuestra, ¿eh? Esta es nuestra. Sí, esta tiene que ser nuestra, mío. Ojalá. Sí, sí, sí. ¿Vos me tenés fe? Sí, sí, obvio. ¿Dónde estarán los últimos, man? No me vean ahí. Ah, ahí arriba, mirá. Ah, pero... ¿Opa? A ver si baja. Ese era el de antes, ¿eh? Mira, para matarlo ahí arriba. Creo que es uno y uno, ¿eh? Son dos aparte. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Es un galaxy eh Bien Bien ahi amigo, la ganamos bro Bien ahi, dale que te mande la solicitud Ok amigo, ahi no hablamos bro Vale